Y transcurre el Ancel Fest en Rocha que está celebrando sus 220 años de historia. En el marco del festejo por los 220 años de Rocha y durante dos días, se lleva a cabo el Ancel Fest 2013, un encuentro musical que reúne a los mejores artistas nacionales y locales. El lugar elegido para montar un enorme escenario fue el predio del Polideportivo, ubicado frente al Estadio Mario Sobrero y con acceso totalmente gratuito. El sábado actuaron ante 15.000 personas a Fede Grañi y los Prolijos y sale con Fritas y Daniel Biglietti. Pero después el turno fue para Trotsky y Vengarán. Y más adelante la banda liderada por Gabriel Pelufo, Buitres, le puso calor a la fría noche a Rochense. Pero esto no era todo y ya con mucha gente aguardando su presencia, finalmente el Cuarteto de Nos hizo estallar el escenario del Ancel Fest con temas nuevos y algunos clásicos de siempre. Así cerró esta primera noche de música en la sexta edición del Ancel Fest, quedando para el domingo la segunda parte con la participación de la negra Margot, Maya Castro, La Vaca del Fondo, Garo, Buenos Muchachos y Sierra, La Vela Puerca. Vale recordar que durante toda la semana de festejos por los 220 años de la creación de la ciudad de Rochense habrá múltiples espectáculos al aire libre, así como juegos y plazas de comidas en la zona céntrica de la capital.